hola amigos este voy a explicarles cómo borrar el historial de visualización de youtube entran a la aplicación de youtube te vas aquí al icono donde dice biblioteca le das ahí y te van a aparecer todos estos acá luego te vas aquí donde dice historial y ahí salen todos los vídeos que he visto recientemente miren hay bastantes y le doy ahora acá en estos tres puntitos que están aquí le pucho ahí y me sale aquí abajo controles del historial le doy ahí donde dice controles del historial y aquí dice borrar historial de reproducciones le das acá y ahí te pregunta quieres borrar historial de reproducciones y esto sale ahí el nombre de mi canal y tú le das aquí borrar y dice ahí abajo que historial de reproducción ha sido borrado la manera de comprobar lo que tú ya ya te desaparece solo lo actualizan acá y ya te sale esta lista no tiene ningún vídeo y ya puedes comenzar a visualizar y te vas por ejemplo te vas acá por decir algo y ya entras a ver los vídeos de quien tú quieras mirar le doy ahí comienzo acá y ya le doy ahí para que se corran los vídeos espero que este pequeño vídeo les sirva este tutorial para el que no sabe cómo borrar desde su teléfono gracias y nos vemos hasta en un próximo vídeo bye y y y y y y y y